Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a traer un poquito de Tech, porque venía haciendo un poco de experiencias de compra y eso Hoy vamos a hacer un nuevo video de Tech Hoy les traigo el modo retrato para el Samsung Galaxy S7, S7 Edge, S8 y S8 Plus. Tanto modelo Snapdragon como el que tiene el Exynos va a funcionar con los dos perfectamente El modo retrato es la característica destacada, por así decir pero en realidad es la aplicación del Google Pixel la aplicación de cámara del Google Pixel es el telefonazo de Google, que bueno trae como característica destacada tanto el HDR Plus, que también funciona con el S7 también, y con el S8 como el modo retrato que es lo más importante y lo que destaco yo que es ese hermoso modo donde nos toma enfocada la cara y las personas que estemos alrededor nuestro, y se enfoca toda la parte trasera como si fuera una cámara reflex, y la verdad que lo hace muy pero muy bien, como pueden ir viendo en las fotos realmente queda muy pero muy copado y el resultado es excelente tanto con la cámara trasera como la delantera así que eso es destacable esto salió hace más o menos una semana y cuando estaba por hacer el video solamente funcionaba en un principio con la cámara trasera pero bueno, justo ayer salió también con la cámara delantera y estuve probándola y funciona excelente así que por suerte no había hecho el videito antes espero que les sirva a todos aquellos que tengan el S7, S8 y S8 Plus lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación con el link que les dejo más abajo y una vez hecho esto vamos a tener una pequeña configuración que la hago ahora bueno, mientras observa mi hermoso techo vamos a hacer la configuración acá estamos en la aplicación vamos a configuración primero acá BSG Mode Mode Settings bueno, esto lo pueden activar desactivar pueden probarlo primero HDR Front Camera es el HDR Plus que también funciona esto lo vamos a tener en modo Pixel XL vamos a poner ahí creo que es lo único que hay que cambiar acá y después otra cosa ah, bueno si no está desactivado esto de Portrait Mode en Old Mode lo activamos y eso es todo acá y por último vamos a Developer Settings y activamos Face Boxes y desactivamos que este supuestamente va a estar activo el Debug Show lo desactivamos y listo y listo eso es todo una vez hecha esa configuración les va a funcionar el modo retrato sin ningún problema por lo menos yo cuando lo probé acá no tuve problemas y otros usuarios tampoco lo tuvieron eso es todo el video del día espero que les haya gustado y servido cualquier consulta me la hacen abajo y si hay actualizaciones la iré poniendo en la APK abajo iré actualizando el link pero bueno no obviamente el video porque si no estaría choreando eso es todo espero que les haya gustado hasta la próxima